¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers X-Men Crossover X-Spainz y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este X-Spainz en su modo robot, haciendo una pose batalla bueno, acá podemos ver la figura de Wolverine y este villano que no sé cuál es bueno, y bueno, como todos sabemos, acá está en un comparativo con Jetfire de Revenge of the Fallen en versión de Studio Series podemos ver que tiene un parecido X-Spainz con Jetfire de Revenge of the Fallen y acá podemos verlo también en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo junto a Optimus de Air Rise Jetfire de Revenge of the Fallen en versión de Studio Series y aquí también está la mismísima figura X-Painz y aquí en un comparativo con Jetfire bueno, y acá podemos ver otro comparativo junto con Jetfire podemos verlo aquí en su modo vehículo pero he visto ambas figuras vistas desde abajo y bueno, esas eran todas las imágenes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao